Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Hoy me encuentro con el superdelegado del gobierno federal, Mauricio Hernández, a quien saludo con mucho gusto aquí en el estudio. ¿Cómo está? Hola, Carmen. Qué gusto saludarle. No, gracias a usted. Un gusto saludarle. Oiga, hay una cuestión que justamente platicábamos ahorita, que es como esta interrogante entre qué hace el delegado de programas sociales y, bueno, mejor conocido como el superdelegado, que ya se le ha dado ese mote a nivel federal. Pero, ¿cuál es la función principal que tiene usted como representante del gobierno federal aquí en Guanajuato? ¿Y qué diferencias hay entre la figura que se venía antes como el representante de la Secretaría de Gobernación en una entidad? Con mucho gusto. Mira, la figura es de delegado de programas integrales para el desarrollo, no propiamente de programas sociales, aunque desde luego incluye los sociales, pero son todos aquellos programas que busquen el desarrollo del país. Desde luego que todos los programas del gobierno de México tienen un componente en lo social muy importante, pero es algo más amplio que los programas eminentemente sociales. Pueden ser programas de la Secretaría de Economía, programas de la Secretaría de Educación Pública, programas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que tengan una búsqueda, un acento en lo social. Eso es inminente. De modo que el objetivo primordial es la atención a los ciudadanos. Ese es el primero de los objetivos de esta delegación. Y como otros objetivos también muy importantes, es la coordinación de los esfuerzos de todas las oficinas de representación del gobierno federal en el Estado. Coordinamos los programas. Esto es, si es un programa de becas, aunque esté contemplado en la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas, lo operamos desde la delegación de programas. Si es un programa de apoyo al campo, como puede ser Producción para el Bienestar, aunque esté referenciado en la SADER, lo aterrizamos, lo operamos a través de la delegación de programas para el desarrollo. Lo mismo los programas de bienestar, personas con discapacidad, adultos mayores, becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto es, todos los programas que tengan esta visión de buscar el desarrollo del país desde las comunidades pasan a través de la coordinación de esta delegación. No viene a relevar, ni mucho menos a desaparecer, las oficinas del gobierno en los estados, solo que ahora son oficinas de representación. Quienes las encabezan son servidores públicos con conocimientos técnicos, profesionales, quitando de por medio cualquier situación política como ocurría antes, en la que el delegado de tal o cual dependencia, pues era el candidato que no había ganado en la elección anterior y como premio de consolación la delegación eso ya se erradicó. Ahora son oficinas de representación, como saben hubo una reducción de sueldos, una política de austeridad y una orientación a perfiles más técnicos y profesionales que a perfiles políticos. Y en el caso de los delegados de programas para el desarrollo, somos quienes coordinamos la política pública, quienes coordinamos a las representaciones, quienes estamos de manera directa en la atención a los ciudadanos y estamos a cargo de concretar los programas para el desarrollo del país. Cuando inició esta administración federal se anunció que se iba a realizar un censo para verificar cuáles eran las personas que eran candidatas o que podían aspirar a algún tipo de apoyo social, como las becas para jóvenes, las menciones para adultos mayores. ¿En qué consistió este censo? ¿Cuándo terminó? ¿Cuáles son algunos de los programas federales y apoyos sociales que se vienen dando en la entidad? Este censo inició en plena época de transición, aproximadamente en el mes de septiembre del año 2018, y consistió en visitar todos los domicilios, sobre todo las zonas de alta y muy alta marginación, pero no exclusivamente. Visitamos todos los domicilios a donde se nos fue posible ingresar para instrumentar un censo en el cual detectáramos dos situaciones muy concretas. La primera de ellas, verificar el padrón de beneficiarios de anteriores programas del gobierno. Me refiero a la administración del expresidente Peña Nieto. Y el segundo objetivo, identificar a potenciales derechohabientes de los nuevos programas que esta administración está implementando. Este censo, que duró durante la época de la transición, algunos meses, consistió en la visita de más de un millón doscientos treinta mil viviendas. Tuvimos la posibilidad de tener cara a cara a las personas para evaluar, para verificar toda la política social anterior y lanzar esta nueva política social. El hecho de que yo fuera censado garantizaba o garantizó que yo ingresara a un programa, no, no lo garantizaba. Justo el objetivo del censo era un primer filtro que nos permitiera de primera mano constatar que el ciudadano exista, que tenga efectivamente los requisitos que los programas estaban planteando para poder ingresar o que si el ciudadano existe y contara con los requisitos y ya estaba en un programa anterior, efectivamente nos pudiera constar que estaba percibiendo el dinero, el derecho al que había accedido o no, para a partir de ahí poder tener una visión muy clara de cómo reorientar la política social. Esto, al día de hoy, se ha traducido en un incremento exponencial. En diciembre de 2018, contábamos con doscientos treinta y seis mil beneficiarios de distintos programas del gobierno federal. Al día de hoy, estamos muy cerca de la suma de ochocientos cincuenta mil derechohabientes en el estado de Guanajuato. Pero además, debidamente identificados, con toma de fotografía, datos, tenemos los expedientes debidamente registrados, existe pues constancia de que las personas existen, cuentan con los requisitos, si hay una política social libre de condicionamientos, de chantajes. Por supuesto, está blindado esto de cancelar la intermediación en todos sus niveles, nos ha permitido garantizar que los recursos lleguen a quien tengan que llegar. En este sentido, hemos logrado avanzar ya en un porcentaje muy alto de cobertura en adultos mayores, ochocientos, perdón, trescientos ochenta mil adultos mayores incorporados a los programas, ciento ochenta y cinco mil estudiantes de preparatoria en el estado de Guanajuato, cerca de cuarenta mil niños y niñas, adolescentes, jóvenes, indígenas con discapacidad, catorce mil jóvenes construyendo el futuro, seis mil jóvenes escribiendo el futuro, cerca de cincuenta y cinco mil campesinos integrados a Producción para el Bienestar. Es una política social muy amplia que, en el caso de Guanajuato, el año pasado, nos implicó una inversión de siete mil millones de pesos solo en estos programas. Oiga, me gustaría tocar, aprovechando su presencia aquí, algunos temas que yo creo que nos preocupan a los guanajuatenses, particularmente me enfoco en el tema de seguridad y en esta situación que se ha dado en el tema de la coordinación entre que si el gobierno estatal reclama más apoyo a la federación, en la federación y la participación que ha tenido enviando elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Federal, ¿cómo ha visto usted esta coordinación entre estos dos niveles de gobierno y también la integración de las policías municipales para la contención o no de la violencia en Guanajuato? Este es el gran reto que tenemos en el Estado, es desde luego el gran reto que tenemos en el país. Estamos muy conscientes de que aún nos encontramos lejos del resultado que todos aspiramos, no solo en el gobierno, toda la sociedad. Pero estamos trabajando todos los días en distintos aspectos, desde la parte operativa que le corresponde más a CEDENA, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad del Estado, policías municipales, como en el aspecto preventivo y de contención social, que esto tiene que ver con la política tan amplia de desarrollo social que estamos implementando. La coordinación se da, desde luego que sí existe, existe intercambio, pero es un problema muy complejo y que lamentablemente no va a experimentar resultados inmediatos. Esto es una realidad que no vamos a ocultar, requerimos como servidores públicos hablar con la verdad. Es un problema muy complejo, muy grave, muy delicado, que va poco a poco a irse reduciendo. Esto dependerá no solo de un mayor incremento de fuerzas, de una mayor presencia de Guardia Nacional, sino que también de una mejora de coordinación, que la hay, pero desde luego que hay muchos puntos, muchas áreas de oportunidad en esta relación con el gobierno del Estado, con los gobiernos municipales, plenamente identificados y que se está trabajando para que la coordinación mejore, porque hay disposición, desde luego del gobernador, desde luego del gobierno federal, para que esto ocurra. Pero además tenemos que reforzar mucho la política social. Si garantizamos condiciones mínimas de bienestar, si garantizamos educación, salud, empleo, si esto funciona de mejor manera, estamos seguros que la tentación o la implicación que tiene la presencia de la delincuencia en las comunidades será cada vez más tenue. Hay muchos reclamos de parte de algunos alcaldes, alcaldesas, incluso también de representantes del gobierno estatal sobre esta falta de coordinación. Usted me comenta que se sabe también que hay algunas reuniones por las mañanas de la mesa de seguridad. ¿Cómo se llevan a cabo? Y si efectivamente hay todavía alguna deficiencia en la coordinación entre las fuerzas de los tres niveles de gobierno. Se tiene que mejorar la presencia de los alcaldes en las mesas. Se puntualizó mucho sobre la presencia de los gobernadores, pero también hay alcaldes que tienen que mejorar mucho su actividad en las mesas. Es fundamental la presencia de los alcaldes. Yo entiendo que se inconformen, ojalá que sin conformidad también, reditúe en una participación ejemplar de parte de algunos alcaldes que tienen que tener una participación activa en estas mesas. Por lo que hace al gobernador, como saben, después de esta difusión que se hizo sobre quienes acudían y quienes no a las mesas, hubo una reunión de Conago en la que se acordaron nuevas reglas y a partir de esas nuevas reglas hubo una flexibilización, llamámoslo así, no un relajamiento, sino que una flexibilización que permitía que no solo fuera el gobernador el representante estatal, sino que podía ser el secretario de Seguridad Pública o el secretario de Gobierno quien acudiera a estas mesas. Y eso está ocurriendo puntualmente en nuestro estado. No ha habido una sola sesión en este año en la que no acude un representante de primer nivel en estas mesas. Esto hay que decirlo porque en honor a la verdad está ocurriendo y esto desde luego que ayuda mucho a que exista una mayor coordinación. ¿Qué hace falta además de la coordinación para poder controlar los niveles de violencia que se viven en el estado? Hacen falta muchas cosas, se está trabajando en esto, pero hay un tema que de pronto nos aborda, que es la recuperación del sentido comunitario, de valores sociales, vamos a llamarlos de esta forma, de rescatar la esencia de nuestras comunidades, el aspecto cultural a lo largo de los años, sobre todo los más recientes, el aspecto cultural se ha diluido. Ya lo que los jóvenes aspiran, no en todos los casos desde luego, pero sí en muchas de las ocasiones, son referentes culturales que nada tienen que ver con nosotros, con los mexicanos, con los guanajuatenses. Me parece que ese es el meollo del asunto, en la medida en la que nosotros recuperemos nuestras raíces culturales, en la medida en la que volvamos a lo que nos dio sentido y origen, esto va a ayudar, porque no basta con más policía, no basta con más cuarteles, no es un asunto de mayor armamento, es un asunto de más valores y principios, y en esto las familias y las comunidades tenemos mucho que ver. Yo quiero aprovechar su presencia también para tocar un tema que creo que es coyuntural, justamente en este marco del convenio de no adhesión de Guanajuato hacia el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, mejor conocido como Insabi, es una de las cuatro entidades que no se une a este esquema de salud que está lanzando el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted cómo ve esta situación, tomando en cuenta todo el sistema de salud de Guanajuato desde el sentido en el que se ha afirmado que es un buen sistema de salud y qué repercusiones podría traer o no para la entidad, sobre todo para los guanajuatenses, que quede fuera del esquema federal? No habrá ninguna repercusión en términos negativos, esto sí es algo que hay que dejar muy claro. La apuesta es a que cualquiera de las dos opciones sea para mejorar el sistema de salud en beneficio de la población, no en beneficio de un gobierno, no en beneficio de una posición, no en beneficio de una visión, en beneficio de la población. Si el gobierno del Estado plantea que en sus manos está a garantizar servicios de salud universal, gratuitos, una cobertura de calidad para toda la población, el gobierno de México no tiene ningún problema en entregar los recursos al gobierno del Estado y que sea la persona y las familias quienes sean el centro de esta política pública. No hay ningún problema. ¿De qué manera se tendrían que revisar la aplicación de estos recursos federales ahora que quedan un poco desligados de la federación? Me refiero a la manera en la que se venían manejando desde el sistema federal. Hay mecanismos de evaluación, desde luego la Auditoría Superior de la Federación, todo el esquema de auditorías que se practican, que esto desde luego se va a llevar a cabo, esto no se cancela, esto va a continuar, pero partimos de la confianza de que el gobierno del Estado tiene muy clara la misión y el propio gobernador, el secretario de salud del Estado han planteado que ellos van a responder por el sistema de salud en el Estado y de parte del gobierno de México y de quienes servimos en el gobierno federal, pues lo que nos resta es partir con un voto de confianza en que se va a avanzar en esa dirección. Se ha hablado mucho también del tema de desabasto de medicamentos. Con esta separación ahora en el sistema de salud, ¿se podría tener la confianza de que habrá medicamentos en Guanajuato? Hay que partir de que el desabasto de medicamentos es una situación que se viene generando en los últimos años, por lo menos en los últimos dos años. No es un tema nuevo, se ha dado mucha relevancia en los últimos meses esta situación, pero viene ocurriendo desde hace bastante tiempo, al grado de que había algunos gobiernos que aplicaban gotitas de agua para la cura del cáncer. Entonces, luego tenemos muy corta memoria esto no está ocurriendo a partir de este gobierno, ni es una situación exclusiva de este país. Lo que está ocurriendo es que se está combatiendo precisamente estas malas prácticas y como toda lucha en contra de la corrupción, pues desde luego que va a generar muchos inconvenientes, pero vale la pena llevarlo a cabo. Necesitamos corregir y poner orden. Esta es una lucha que se tiene que dar no solo por esta generación, sino por las que siguen. Si no la damos, si continuamos en el gatopardismo, en la simulación, dejando que las cosas sigan como estaban, pues vamos a continuar con simulaciones tan graves como la que acabo de mencionar, o cosas peores, desvíos multimillonarios, pago de proveedores a sobreprecio y el sistema de salud colapsado totalmente. Esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que hay de fondo. Se está corrigiendo el sistema de salud de fondo, lo estamos llevando a cabo y estamos todos los días trabajando para rescatar este grave problema junto con la seguridad. El sistema de salud son dos de los temas más delicados que encontramos desde que llegamos al gobierno en diciembre de 2018. Pues, Super Delgado, le agradezco mucho que tenga disposición de platicar aquí con nosotros en Zona Franca. Le reitero que esta es su casa, puede visitarnos cuando sí lo desee. Y pues, que nos platique ya finalmente nada más para cerrar la entrevista. ¿Qué viene ahora dentro de los programas que se están manejando en esta delegación? Pues estamos avanzando en varios temas. El censo de pescadores que platicábamos, que luego en Guanajuato me ponen cara de sorpresa cuando platicamos del censo de pescadores. Tenemos 5 mil pescadores en el estado. Vamos a garantizar un programa de bienestar para el pescador y sus familias. Porque hay programas para los campesinos, hay programas para los estudiantes y los pescadores habían estado fuera de este esquema y ya esto se termina. Vamos a atender este sector de la población. En términos comparativos, pues desde luego que no tiene el mismo impacto que tendríamos con Sinaloa, pero en Guanajuato tenemos también mucha pesca. Parece que no, pero hay miles de pescadores guanajuatenses que están siendo beneficiados en estos momentos. Vamos avanzando con los bancos del bienestar. Vamos a garantizar cobertura bancaria, servicios financieros en todos los municipios del estado, sobre todo aquellos que actualmente no cuentan con servicios de banca privada y esto no es únicamente un paso más hacia el desarrollo porque el acceso a servicios financieros, esto no lo dice el gobierno de México, estos organismos multinacionales lo reconocen, pues es un elemento adicional para avanzar hacia el desarrollo económico de un estado nacional, pero también tiene que ver con el impacto benéfico para acercar servicios, trámites a todos los sectores de la población, sobre todo los que se encuentran más marginados porque partimos de que el desarrollo del país solo puede ser posible a partir del desarrollo de las comunidades más subdesarrolladas. Pues bueno, le agradezco mucho y vamos a estar pendientes de todos los programas que se generen a través del gobierno federal. Es un gusto, muchas gracias. Gracias también a usted por el favor de acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo le invito a que se quede pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx. Gracias.